La partida de la cantante ha sido especialmente difícil para el más joven de sus hijos Jenny Rivera y su hijo Johnny Foto, Getty y Matches, Universo fue el 9 de diciembre del 2012 cuando Jenny Rivera murió tras un accidente aéreo y para su hijo menor, Johnny López fue una gran pérdida. El hermanito de Chiquis Rivera la recuerda todo el año y comparte esos momentos en redes sociales como la funda de su teléfono con la imagen de su madre o las camisetas que usa en honor a la misma. Hoy, Johnny la recordó con un emotivo mensaje y anécdota ya que fue un 6 de diciembre cuando vio por última vez a Jenny. Hace 6 años fue la última vez que vi a mi mamá, escribió López en Twitter. Lo último que me hizo fue hacerme una comida en la noche. Hay mucho que hubiera deseado decirle antes de que se fuera y hay mucho que hubiera querido que viera ahora. Aprecia a tus seres queridos mientras puedas. El mensaje va acompañado por una foto de Jenny en la cocina preparándole algo a su hijo. 6 años después, hoy fue la última vez que mi mamá. La última cosa que me hizo fue hacerme una comida en la noche. Terezo, Smajiwishi, could have talked to her about before she left and Terezo, Smajiwishi, could have been here for. Cherish your loved ones while you can. pic.twitter.com barra afcan3sd. Juanangel, arroba juanangel702. December 6, 2018. Los mensajes de apoyo no se hicieron esperar. Mantente fuerte bebé, escribió uno de sus seguidores. Stay strong baby, chicks corazón negro, arroba love for all cns. December 6, 2018. Que en paz descanse, escribió otro fan. Maysheer's team piece, mickeywistr, arroba coreangwarrior33. December 6, 2018. Maysheer's team piece, mickeywistr, arroba coreangwarrior33. 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 ¡Gracias!